Emanuel, el Museo Franklin Rawson siempre tiene actividades y más que nada en lo que son las vacaciones de invierno. ¿Cuáles son? Ahora ya cerrando esta segunda semana de vacaciones de invierno, muy contento con toda la concurrencia de los chicos. La verdad que ha sido dos semanas cargadas de actividad con comida alemana, con recetas de comida alemana para que los chicos puedan aprender no solo música, otro idioma, sino que también la producción de comidas típicas alemanas. Hemos tenido los laboratorios de experiencias químicas, teatro para los más pequeños, para toda la familia también. Y lo que tiene que ver con una experiencia de una noche en el desierto, que fue una experiencia inmersiva. Y todo eso se está desarrollando hasta el día domingo en el museo y ya cerrando estas dos semanas cargadas de actividades para los chicos. La verdad que muy contentos porque se pensó un cronograma de actividades para que no solo los chicos puedan disfrutar, sino que también la familia con los chicos acompañándolos que puedan hacerse partícipe de los espacios culturales. Y el abanico de actividades que ha habido en toda la provincia ha sido muy grande, así que para nosotros muy contentos de la cantidad y de la calidad de las propuestas porque aparte estuvimos acompañados, el Instituto Alemán nos estuvo acompañando también, Banco San Juan nos estuvo acompañando también. Y eso para nosotros es muy importante porque seguimos ofreciendo gran cantidad de actividades para los recesos en este caso. A parte estamos terminando el mes de julio, ¿cómo viene ya la segunda mitad en el museo? Y estamos, mira, a full, estamos con todos los preparativos para el lanzamiento de la segunda bloque expositivo del museo que se va a hacer ya el próximo mes, el 22 de agosto. Y estamos a muy, muy poquitos días de un lanzamiento muy importante para la provincia que es la Bienal Nacional de Dibujo, que se va a hacer ya en contadas días. Y eso para nosotros es muy importante porque nos pone de nuevo en la escena nacional, pone al Museo Franklin Rawson y a la disciplina del dibujo nuevamente con todas las miradas redireccionadas a San Juan. Y eso es muy importante y muy valioso. ¿En qué consiste este Bienal? La Bienal es la única Bienal Nacional de Dibujo que hay en todo el país. Es una convocatoria federal, es desde San Juan para todo el país, donde todos los artistas que trabajan en la disciplina o que tengan cierta afinidad con la disciplina del dibujo, entendiendo el dibujo en un campo muy expandido. Es decir, no solo se dibuja con un lápiz, con una birome, con un pincel, sino que hay muchas posibilidades o muchos espectros de dibujo. Y eso también es muy importante para que otros artistas de otras disciplinas y demás puedan postular para esta Bienal Nacional con dos premios de adquisición. ¿Cuántos artistas más o menos se espera que estén participando? Las Bienales son muy convocantes. Las Bienales, por lo general, convocan a más de 1.500 artistas. Por supuesto, de eso hay una preselección y una selección final para los que finalmente van a formar parte de esta celebración, que es en diciembre de este año.